¿Cómo se llama Somos JM, Somos Iglesia? Mi nombre es Manuel López Nahón, soy argentino, soy seminarista de los Padres de Schönstatt y hoy les quería presentar una canción que se llama Somos JM, Somos Iglesia. Es una canción que escribí inspirado en la jornada del CELAM, del lema que sacaron para la jornada de Aparecida, para el encuentro de Aparecida, es ser discípulos y misioneros. Y cómo ser de la juventud masculina de Schönstatt implica también trabajar y ser parte de la Iglesia y también asumir de alguna manera el ser discípulo y ser misionero. Dicen que el mundo perdió su sentido, que el odio es más grande y la muerte ha vencido. Dicen que nadie ayuda al que sufre, que Dios se ha dormido y la Iglesia se hunde. Pero aquí estamos y no nos asustamos, la noche no puede apagar esta luz. Dicen que nadie ayuda a los discípulos de Cristo en la tierra con la misión de marcar una era. Hay que pelear como guerreros de ella, la Iglesia espera ya lo que Kentenich vino a dar. Cristo nos guía, vamos con María, en Schönstatt buscamos la santidad. Hoy anunciamos a un padre y profeta que amó a la Iglesia y fundó nuestro hogar. Aún somos pocos, nos falta de todo y sin embargo sabemos que la Máter está. Discípulos de Cristo en la tierra con la misión de marcar una era. Hay que pelear como guerreros de ella, la Iglesia espera ya lo que Kentenich vino a dar. Lo que Kentenich vino a dar. Lo que Kentenich vino a dar. Rosalía Doct performers Geni-se Doctatics Martha Doct revived Soy Doctavo Doct שלי Doct Meer Doct удоб Doct piş DoctЗЫКА Doctavo